Música Hey bienvenidos a este nuevo video soy MAILGRAG y nos encontramos junto al inútil de Raptor hombre, como te encuentras? Tengo que pegar pero no puedo jajajajajaja bueno Rector, date prisa hay que tomar las bicis y nos rápidos porque esparta esta en un pedazo de camión de bombeos y nos va a tratar de matar si llegamos, si? pues no te veo eh creo que es imposible que le ganemos un bicicleta te recomiendo mirar, mirar atrás tuyo que no, porque tienes ventaja hay obstaculos corre, 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 salta, salta los obstaculos quítate, Mel idiota voy echando agua esparta te piedad esparta te piedad ni explica el juego ni explica el juego a ver, la cosa es que no me eches agua no me eches agua que me matas, que me matas si llegamos al final antes de que esparta nos mate ganamos y si no pues perdemos corre, corre, corre se supone que estos tan culos tú nos pasas mas lento que nosotros no? solto mal yo era conductor yo era conductor yo era conductor de bomberos en mis tiempos se ha quedado atascado el conductor de bomberos en mis tiempos yo tambien me he quedado atascado que está detrás corre hay bombas es tonto no me lo puedo ver se ha comido una bomba explotada es fuerte es fuerte piedad es fuerte no te apetece pegarte una duchita aquí te atascas yo paso y tu te atascas pero si esto no es nada para mi que voy a ir un camion de bomberos corre que esta tras tuyo las bolas se me las como las bolas se las come es un tragabolas este soy yo sígueme ahora eh ahora el mecanismo bueno me ha pasado correo que se me ha cansado el tio se me ha cansado no muerto hay que ser arma a ver si vas a acabar con mi vida dejame matame con dignidad espera no 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 atropellame hazlo sin dolor que me ha matado con manguerazo he dicho con dignidad bro como se siente murido ahogado ahogado el que tengo aqui colgado jajajaja lo que no nos gusta el agua de eso tako que sepas que yo no soy el tako pero ese agua ni me va a oler ni se va a acercar soy flash perra oiga, ¿tengo sirena? ay si se me paga el coñón de los bomberos es la sirena de la muerte espero que estes avanzando esparta ya casi llegamos oi os voy a esperar ¿Cuánto tardas, malardo? Yo que tú no esperaba, eh Yo que tú no esperaba ¿Vais juntos? ¡Que pedo! De verdad, había otro camión, pero así somos nosotros Nos basta con uno Si, nos queremos ambos y nos gusta ir viendo Me había caído, no vale, pero no vale ¡Hombre, Esparta! Me había caído, no vale, perra ¡Que no vale! ¡Espero que me había caído! ¡Un segundo! ¡Pégale, pégale! ¡Mátalo, pátalo! ¡Palita, palita, palita, gitana! ¡Palita, gitana! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está, hemos ganado! Buenísimo ¡Pero que me había chocado con una pared! ¡Pues así es la vida! ¡La vida es así! ¡No da segundas oportunidades! ¡Gana el primer en llegar a tres, eh! ¡Que uno a uno ni que nada! Parecíamos gáncer bajándonos el carro y pegándonos el carro ¿Vamos a la misma bici ahora? Los otakus, los tortolitos os recomiendo correr porque os voy a pegar un baño de los tíos. Mira, se puso celoso Se puso celoso el pana ¿Qué celoso ni qué celoso? ¿Celoso te voy a estar cuando estés muerto? ¡Ay, sigue! Aquí ya viene, aquí ya viene ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Que os ve aperrada! ¡Ay! ¡Muy bien, Mike! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Ya viene! ¡Corre! ¡Corre, Mike! ¡Tenemos un problema! ¡Maii! ¡No, no! ¡No! 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 Te dejo ahí, voy a por tu compañero, Raptor Yo que tú iba por Raptor, que Raptor se os adelantará mucho ¡Pero ven conmigo, imbécil! ¡Mucho imbécil! ¡Raptor, donde estás? Pero oye, no llevas las sirenas de la muerte Tienes que ir a las sirenas para que sepamos cuando se acerca la muerte Rato, no te has quedado por aquí atrás, ¿no? No has activado las malditas sirenas Ahí los tengo ¡Las sirenas de la muerte! ¡Anticipan la muerte, perra! Lo siento muy cerca a la sirena, Mike ¡Ven conmigo, por favor, que estoy atrás! ¡Ya estoy llegando! ¿Te imaginas que alcanzo al coche de bomberos? Eso sea como muy... ¿A quién vas a alcanzar? Si me alcanzo es porque me he dejado alcanzar Sí, nunca dudé de eso, tú sigues recto ¡Nadie te alcanza a ti! ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo a alguien escondiéndose aquí, ven a verlo Mira, 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 mira Mira a quién tengo aquí caído ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Mike! ¡Madre! ¡Rato, no! ¡Nooo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Nos vemos, maldito otaku! Uy, 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 uy Vale, vale, solo quedo yo, solo que oigo Oigo muy cerca las sirenas de la muerte, eh ¡Hombre, Esparta! ¿Todo bien? Pero es que es imposible pasar con aquí, con la cosa de esta gigante Vale, vale, la clave es que yo puedo pasar entre los obstáculos y tú te atascas si no lo haces bien Esa es la clave ¡Corre, Mike, que está cerca! ¡Corre, que está cerca! ¡Que se me ha cansado, que está paseando el tipo! Yo tengo, tengo un pequeño problema ¿Qué? ¿Pero qué haces ahí? ¡Estoy llegando, perra! ¡Ay, ya lo ha pasado! ¡Yo creía que estabas atascado por siempre! ¡Tú, pero que no puedo pasar por el montón de tubos esto! No me vas a ver en la vida Oye, yo no sé, yo no sé cómo corro con esto ¡Soy un todoterreno, perro! Bueno, te tengo una mala noticia Primero la buena, primero la buena La buena es que me vas a encontrar Vale La mala es que esto era el final del trayecto ¿Qué? ¿Ya? Ya ha llegado Hombre El mundo no da las segundas oportunidades Tengo que hacer un cambio de último momento ¿Eh? ¿Que te crees que te voy a dejar pillar el helicóptero? ¿Que te crees que te voy a dejar pillar el helicóptero? ¡Hasta la próxima! ¿Cómo, cómo se maneja esto? ¿Por qué? Que no, que no hace nada Alineate conmigo Y otro más Y otro Te doy yo, te doy yo No estoy disparando, no estoy disparando los cohetes También tengo una ametralladora ¡Ay, que pago! ¡Te mato! ¡Te mato con una ametralladora! ¡Te mato con una ametralladora! ¡Te mato con una ametralladora! ¡Perfecto! ¡Mi cabina alineada con la tuya! ¡Pero si te he dado dos cohetas! ¡Pero antes de explotar! ¡Estaba ardiendo! ¡Iba a explotar! ¡Y el último momento! ¡Pum! ¡Es una mentira! ¡Bueno! ¡Epicardo! ¡Es una estafa! ¡Tienes tu oportunidad ahora, esparta de redimirte! ¡Me subo! ¡Vas a ver cómo te estafo yo ahora ganándote, perra! ¡No te voy a dar ni la oportunidad! ¡No me vas a estafar si yo te estampo! ¡Ni la oportunidad! ¿Eres acaso un bombero? ¡Sí! ¿Has visto a pedazo de manguera? ¡Y esta manguera que cargas aquí! ¡Vengo bien equipado para apagarla así! ¡Dejad de haceros los tortolitos! ¡Ehhh! ¡Que no espera! ¿Pero dónde está este hombre? ¡Estoy en cuenca! ¡Estoy en cuenca ya! ¡Ya casi estoy ahí! Es mi propio estilo de conducción, ¿vale? ¿Dónde está? ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Hola! ¿Nos tocamos ahí? No, a mí nadie me toca ¿Cómo estoy en atacación de ciclismo todos los días, perra? Es verdad, tú antes de empezar has dicho que eras como el pro de las bicis, ¿no? ¡Soy un ciclista, perra! ¡Hago ciclismo todos los días! ¡Espartita! Es difícil de creerlo con lo gordito que estás Bueno, pero hay cosas que tienes que creer y no ves ¡Espartita! ¡Está aquí adelante! ¡Las sirenas de la muerte están tras de ti! ¡Esto es más difícil de lo que parecía! ¡Qué pedo con esto! ¡Toma la perra! ¡Toma la perra! ¡Esto es difícil para el camión! ¡Esto es difícil para el camión! ¡Mira, mira, mira cómo lo hago yo! ¡Con mi mangrota! ¡No! 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 ¡Ahora qué! ¡En mi momento! ¡Esparta, no! ¡En mi momento! ¡En mi momento! ¡La presidencia! ¡Vamos en dos camiones, Raptor! ¡No es una buena idea, perras! ¡A ver a quién vais a estafar ahora! ¡Mai, tengo una buena y una mala noticia! ¿Cuál quieres? A ver... Primero la buena ¡No hay buena! ¡Te digo la mala! ¡He llegado al final! ¡Pero que no puedo pasar! ¡Lanza el agua! ¡Lanza el agua eso! ¡Buen consejo en el agua! ¡Buenos días! ¡Debes ir al otro lado! ¡Debes ir al otro lado! ¡Que si ya tiene helicóptero! ¡Yo creo! ¡Espera! ¡Yo creo! ¡Yo creo que no! ¡Que no! ¡Ah, vale! ¡Deberéis rendiros! ¡Porque! ¡Claramente os he reventado! ¡No! ¡Que no! ¡Que nosotros podáis apagar el fuego! ¡Hasta la próxima! ¡¿Cómo se siente?! ¡Nos ha matado! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esta es la definitiva! ¡El que gane esta ha ganado! ¡Ajá! ¡El que gane esta ha ganado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡Hay que evitar que nos acerque! ¡Hay que evitar que se nos acerque! ¡Esta vez no la despedes! ¡Siga adelante! ¡Siga adelante! ¡No voy a mirar atrás! ¡No voy a mirar atrás! ¡Es dejen que el Esparte encienda la sirena! ¡Esparte encienda la sirena! ¡Escienda la sirena de la muerte! ¡Me anticipo! ¡A mi rival! ¡A mi rival! ¡Ele iba mucho mejor antes! ¡No le vimos cuando bajó por ahí! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Chon, 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 chon, chon! ¡Voy atrás tuyo! ¡Voy atrás tuyo! ¡Voy bien! ¡No! ¡Eso significa que voy mal! ¿Trato en esta EFE? ¿Por qué crees que voy mal? ¡Hombre, Esparta! ¿Qué tal? ¿No escuchas las sirenas? Pues las deberías de escuchar. Bueno, pero están muy lejos. Suenan lejos. Suenan lejos. ¡Qué lejos! Estoy aquí al lado. ¡Qué va! No me faltéis al respeto. No mintáis, perra. No me resistáis aquí al lado. ¡No, no, no! Además... ¡Oye, que está aquí ya! ¡Que está aquí ya! ¡Corre, corre, corre! ¡A quién tengo aquí! ¡Uy! ¡Corre, Raptor! ¡Corre! ¡No te puedo hacer lo más rápido que puedo! ¡Pero que el otro te está siguiendo muy rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Dónde estás, perra? ¿Dónde estás? ¡Hombre! ¿Дónde no estoy? ¡Invésteme! ¡Invésteme si puedes, perra! No, miro! ¡No! ¡Uy!, ¡ Juan! ¡No! ¡No he ascamgado! ¡No he ascamgado! ¡Sí! ¡If Te atascado! ¡Ya está! ¡Mike, llegamos al final! ¡Llegamos! 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 ¡Ya no era tiempo dejando! ¡Yo también! ¡Ya me duele un dimensions! Pero ¡Because estoy aquí al lado, perra! ¡No! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡No! ¡My crack! ¡Esto es el primero que llega al helicóptero! ¡Nos vemos! ¿Qué dices? Ya quisieras tú ¿Pero para qué quieres el camión de bomberos? ¡Ah, yo creía que pasaba por aquí! ¿Por qué no cabe? ¿Pero qué va a pasar, imbécil? ¡Se está yendo al helicóptero Marío! ¡Voy contigo, Raptor! ¡Voy contigo, Raptor! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Perra! ¡Perra! ¿Y esto? ¿Cómo te atreves a bajarme? ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Lo toca el chiquito! Pero con esto puedo, perra. Pequeño pero matoso. ¡Venga! ¿Cómo se inclina esto? ¿No se inclina algo? ¡Raptor, dispara! ¡Dale, dale! ¡Jajaja! ¡Que me lo toques, perra! ¡Decil! ¡Victoria! 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 Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis que te llegue a un nuevo juego como este, simplemente dadle like, comentad y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Búscame un compañero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aguantas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!